¿Y recuerda cuántas toneladas de combustible cargaban en un 330 y cuánto puede cargar en este? En el 330, como me recuerdo, el vuelo de San Pablo para Madrid, tenía un consumo de alrededor de 52 a 54 toneladas, dependiendo de un vento que te ayuda a un deslocamiento o te prejudicando. Y aquí no va a ser muy diferente, se va a llevar más peso y el consumo es similar. ¿Cuántos pasajeros más? En el principio era para 223 pasajeros, aquí son para 348. Entonces está llevando 120 y pocas personas a más. El peso máximo de colegio era de 223 toneladas. En el 330. En el 330, y este aquí es para 368. ¿Cuál? En el 268 se está llevando 45 toneladas a más. Claro, perfecto. Con el consumo igual. Y se va a llegar un poco más cedo porque la velocidad de aquel avión de cruzeiro era Mach 81 y este aquí es Mach 85. Entonces tiene una velocidad mayor, va a llegar antes y eso se queda más evidente cuanto más largo el vuelo. Claro. En un vuelo de, por ejemplo, São Paulo-Manaus que son 3 horas y 10, 3 horas y 15, la diferencia acaba siendo 5, 6 minutos. Pero en un vuelo de 10, 12 horas se llega a, a veces, casi una hora antes que el vuelo para el vuelo. Claro. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!